Hola, soy Fabián Céspedes, el coordinador deportivo de la Asociación de Rugby de Antofagasta y es coproductor para los Juegos del Mar del Rugby Playa. Bueno, el rugby en sí es el mismo juego, pero lo que cambia es la carpeta, la superficie a que se juega en arena y las dimensiones de una cancha más acotada y la cantidad de jugadores en cancha es de 5 jugadores por equipo donde juegan dos tiempos de 5 minutos. Ha sido un juego mucho más dinámico ya que los cambios son ilimitados, pueden entrar y salir a cada rato. Bueno, los dejo a todos invitados del 25 al 27 de mayo en la playa del Trocadero para que vayan a ver y a jugar este deporte el rugby.